Ah, este es el duelo, un duelo que pierdo pero que me prepara para mi máximo duelo. Algo se había puesto. Aprendí una cosa muy importante, una carta que necesitaba que vuelves mi slifer más invencible para el duelo final que voy a mostrar. Lo que no puedo hacer con este me va a salir el otro. Lo que tiene de muy bueno este juego es que acá ganás o aprendés, viste, no perdés nunca. Porque siempre hay una carta nueva que conoces o una estrategia nueva que aprendes. En cada duelo. Tengo los doce leifers acá. Igual tengo una mano media chota salvo por el renés del monstruo. Pero si me acuerdo que el leifers lo llega a invocar, eh. Bueno, me salí la carta que lo... A ver. A ver quién traigo, no sé el monstruo o su monstruo. A ver ese bicho. Que mucho no me sirve pero bueno, para proteger un poco los puntos de vida supongo que el target. Ahí me convoco a Mesiel. Y él le pone otro. Ya estoy jugadísimo acá. Quiero a Mesiel los nomberones justos, ¿no? ¿Me parece? O algo por el estilo. Sí, randomerón. Llego a invocar a Slifer. Que es justo que me jode la maxi con... Ah, no, no me la jode. Porque no se puede joder esa carta. Y ahí traigo esta carta. Para ser más fuerte de Slifer todavía. Pero, mirá, hay un efecto que tiene ese monstruo es que puede desterrarlo. Va, no desterrarlo. Puede devolver la mano. Y ese es un punto muy débil, viste, que tiene Slifer. Va, cualquier monstruo, ¿no? Pero Slifer con lo que cuesta invocarlo. Entonces en mi próximo turno voy a implementar una carta que ahora no la tenía. Para revertir esta situación. Que se va a ver en mi último duelo. O sea, me aseguró para prender eso. Porque tiene ese punto muy débil Slifer. Que no... No me había dado cuenta antes. Vieron que con la carta que yo puse de campo... Dice que te protege tanto de... De magias como de trampas como de efecto de monstruo. Para que no la puedas destruir... A Slifer. Pero sí te lo pueden devolver a la mano. O sea... Justo lo único que le podían hacer se lo hicieron. Así que bueno, nos vemos la próxima muchachos. Vamos a cortar. ¡Suscríbete al canal!